Hello, welcome to my channel, my name es Francisco y el día de hoy muchachos vamos a trabajar una temática que ha sido muy sugerida por ustedes y es por eso que vamos a hablar hoy de direct speech en indirect speech vamos a hablar de estas dos formas esta parte de indirect speech es más conocida como report speech esta va a ser la clase número uno sobre esto porque hay mucho de qué hablar espero entonces que tengan unas muy buenas bases para que continuemos con la siguiente clase y vamos a hablar de cómo hacer estas transferencias y tenemos esta oración listo así que póngase cómodos y vamos a comenzar esta clase inmediatamente muy bien muchachos vamos a mirar entonces que en la parte izquierda tenemos según los tiempos sea pasado presente o futuro las posibles transferencias entre los tiempos verbales que tenemos bien aquí tenemos también dos modales que es en el could y el can aunque también hay otros que podrían adaptarse bien aquí también en la parte inferior tenemos algunas estructuras sobre los verbos say tell and ask because they are very common here at this topic si mu son muy comunes en este tema vamos a comenzar entonces muchachos con cada uno de estos ejercicios que tenemos acá muy bien muchachos en la parte izquierda del tablero tenemos según los tiempos sea pasado presente o futuro las posibles transferencias entre tiempos verbales también incluimos para cada unos modales hay otros que también se pueden incluir incluso esta tablita con los otros modales se la dejaré en la página para que lo puedan tener de herramienta entonces el verbo could y can están acá siendo parte de eso ahora tenemos unos asteriscos acá en color azul porque nos van a ayudar con esas indicaciones para indicar algo reciente o que sigue en pie ya les voy a explicar bien entonces vamos a tener muy presente esto y también estructuras con el verbo say tell y ask que nos podrían ayudar incluso hay un vídeo relacionado de say y tell que se lo voy a recomendar como tarea para que amplíen mucho más esta temática vamos a comenzar entonces con la oración número uno lo que es direct speech en discurso directo si como sabemos entonces que esta oración está en discurso directo primero porque es escrita que se usa esta parte generalmente así escrita y lo que vamos a hacer de forma escrita es entre comillas copiar de forma textual tal cual se mencionaron esas palabras entonces en este caso estamos diciendo I was in my house with my wife Tom said que entonces que pasó yo estaba en mi casa con mi esposa dijo Tom probablemente quien vivió esa situación Tom es el que le está contando y es así las palabras que Tom utilizó esa parte es direct speech pero que lo que pasa con esa parte report speech porque lo utilizamos tanto porque report speech que queremos nosotros los profes que ustedes nuestros estudiantes nos cuenten una historia algo que sucedió con sus propias palabras y generalmente que tiene la tendencia a hacer en pasar es por eso que dicen que el to be lo pasamos a pasado y perfecto el pasado siempre ha pasado perfecto como que vamos un tiempo hacia atrás sí pero no siempre es así depende mucho de la intención es por eso que vamos a hablar de algunos detalles ahora qué vamos a hacer acá tengan muy presente acá muchachos porque acá se armaron unos chismes grandes porque a veces se malinterpretan las oraciones qué tenemos que decir qué dijo Tom cuente qué fue lo que dijo Tom en esto que él mencionó eso nos vamos a ir con report speech ya saben que lo mismo con indirect speech entonces Tom dijo vamos a colocar acá Tom said Tom dijo listo Tom dijo que ese que podría estar opcional acá o sea que yo podría colocarlo o no en este caso lo voy a colocar Tom said that Tom dijo que listo podría o no estar allí si no está es más bien informar el texto pero es igual se utiliza muchísimo ahora tengan muy presente esto Tom dijo que ¿qué dijo Tom? que yo estaba en mi casa con mi esposa mucho cuidado con los chismes no eso no lo dijo Tom dijo que él si él era el que estaba en su casa con su esposa no yo entonces ¿qué hay que hacer? probablemente tenemos que cambiar pronombres personales adjetivos posesivos pronombres objetos es una temática muy intermedia porque aparte de los tiempos verbales que tienes que manejar tienes que manejar algunas otras estructuras y componentes gramaticales entonces Tom dijo que ¿qué? que ¿qué? que ¿quién? que él que él estaba ¿si? ahora analicemos esto esto es un pasado ya estamos diciendo yo estaba en mi casa es un pasado con el to be porque estamos utilizando o sea que podríamos tener alternativa al verbo was acá pero también podríamos trabajarlo con pasado perfecto miren to be como lo estoy utilizando o pasado perfecto ¿cuál es el pasado perfecto del to be? ¿cómo lo hacemos? chachos mucho cuidado necesitamos dar una repasadita esos tiempos verbales voy a dejar video recomendado al final también lo puedes hacer acá pero también lo voy a dejar al final para que sea más común sigamos entonces ya sabemos que sería Tom dijo que él estaba o que él había estado Pacho y entonces uno ¿cómo sabe cuál utilizar? muy bien ahí vamos a trabajar entonces este asterisco ¿por qué ese asterisco? porque ese asterisco nos va a indicar que si lo utilizamos es porque estamos contando algo reciente o que sigue en pie en este caso pues no sigue en pie porque no estamos hablando en presente ni en futuro entonces estamos contando algo reciente entonces Tom me dijo que él estaba ¿estaba en dónde? en su casa con su esposa ¿si? entonces mucho cuidado con esto estaba en su casa entonces en his house entonces ¿qué fue lo que cambié? cambié este adjetivo posesivo porque no podría decir Tom dijo que él estaba en mi casa con su esposa o con mi esposa no eso 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 no se puede alterar Mesati tiene que seguir siendo el mismo entonces en su casa con en su casa con en su casa con su esposa ¿cierto? no con mi esposa mucho cuidado ¿listo? ¿listo? algunos dirán Pacho ¿pero por qué his wife? si estamos hablando de wife no sería her, her wife no muchacho recuerde que eso no se trabaja si no estos posesivos no se trabajan según el que viene sino sobre el que pertenece ¿cómo así? ¿de quién es la esposa? preguntase solo eso ¿de quién es la esposa? la esposa ¿de quién? de Tom o sea que vamos a utilizar es his no her ¿bien? tenga muy presente eso ahora analicemos las dos posibilidades que tenemos acá cuando yo digo Tom said that he was in his house with his wife entonces diciendo que Tom me dijo o Tom dijo perdón que él estaba en su casa con su esposa algo reciente pero la otra opción si es algo ya más pasado pasó hace un buen tiempo yo ya utilizo es esta el pasado perfecto Tom dijo que él había estado en su casa con su esposa pero mire que seguimos transmitiendo el mismo mensaje que se tenía arriba pero en la parte de report speech ¿cómo la ven? Pacho ahí más o menos bueno vamos a hacer entonces el número dos look at this number two direct speech Amanda has to work tomorrow as said si analicen entonces el tiempo que se está trabajando ¿qué tiempo es? Pacho eso es un presente si es un tiempo presente pero que presente que perfecto o simple ustedes que dicen vamos a analizarlo estamos trabajando en presente miramos la tabla en presente to be presente no está el verbo to be yo no estoy diciendo am is are no está presente presente simple si porque estoy trabajando el has acá Pacho pero es que has también es el auxiliar del presente perfecto si entonces como así ahí vamos a analizar muy bien tengan muy presente eso si podría ser el auxiliar del presente perfecto pero este verbo está en pasado participio no está entonces aquí estamos trabajando un presente simple entonces ya saben que podríamos dejarlo en presente simple para contar algo reciente o que sigue en pie si o que podríamos hacer la transferencia en pasado simple si es algo que ocurrió hace más tiempo como así Pacho vamos a analizar entonces Amanda tiene que trabajar mañana yo dije ahora contemos que fue lo que yo dije yo dije entonces simplemente vamos a colocar aquí I said ya saben que ese dado lo podríamos incluir o no en este caso no lo voy a colocar yo dije que qué que Amanda un saludo para Amanda Garzón que ha estado también muy pendiente de este vídeo así como muchos de ustedes ahí está entonces un saludo para ti Amanda yo dije que Amanda que que Amanda que entonces vamos a trabajar el presente simple con ese mismo con ese mismo verbo has que tenemos acá pero también podríamos vamos a utilizar el pasado simple el pasado de simple es ha listo recuerde que vamos trabajando esos verbos ahí en esos tiempos ahí tendrían esas dos opciones depende de qué del contexto de la intención usted ya tiene que jugar con eso eso es como en español simplemente es tratar de adaptarlo a lo mismo a lo mismo que haremos en inglés sigamos entonces Amanda dijo que Amanda perdón yo dije que Amanda tenía tenía o tiene que trabajar entonces eso depende del mensaje que yo vaya a transmitir to work tomorrow vamos a mirar entonces un poco esto con cada uno yo dije que Amanda tiene que trabajar mañana entonces cuando yo digo esto con este has si en presente simple es porque qué porque qué porque estoy contando algo reciente o que sigue en pie ella todavía tiene que trabajar mañana ahora analicen lo otro con este has yo dije que Amanda tenía que trabajar mañana ese tenía puede ser que ya no sí que ya no tenga que trabajar mañana o puede ser que estoy diciendo que ya no va a suceder esa situación entonces I said Amanda had to work tomorrow yo dije que Amanda tenía que trabajar mañana con algo también del pasado muchachos algunos se preguntarán Pacho pero ese tomorrow no hay que cambiarlo eso depende si es una situación reciente si se estás hablando en ese mismo día contando algo de ese mismo día tomorrow está bien si pero si estás contando algo que eso ocurrió lo sé la semana pasada antier o así un mes ya tomorrow no es diferente porque yo no puedo decir yo dije que Amanda tenía que trabajar mañana después de un mes bueno también si se presenta la situación pero no es común qué es lo que hay que hacer entonces cambiar ese tomorrow por podríamos colocar esa the following day el siguiente día puede ser también o también esta que es muy común que es the next day algunos dirán Pacho pero porque the next day no sería next day si es que siempre lo hacemos así es una muy buena pregunta cuando vamos a reportar en pasado utilizamos es este the next day the next week the next month pero cuando vamos a reportar de cosas hacia futuro lo que hacemos es omitir este de quitándolo acá simplemente decimos next day next year next month next week esa sería como la diferencia entonces yo dije que Amanda tenía que trabajar si que tenía que trabajar cuando el siguiente día el siguiente día porque porque estoy contando de algo que pasó hace un buen tiempo listo tengan mucho cuidado con este análisis que le van haciendo ahí porque ahí es donde se nos complica un poco pero que para la número 3 vayan mejorando un poco ese panorama de la explicación let's continue with number 3 direct speech you will go with me to the doctor my mom said entonces que está diciendo tú irás conmigo al doctor si probablemente están teniendo esa conversación entre los dos aunque también analizando el contexto depende de eso podríamos decirle que este mensaje fue para otra persona en este caso lo tomaré como si ella me estuviera diciendo a mí you will go with me to the doctor tú irás conmigo al doctor mi mamá dijo listo analicen muy bien esa situación ahora en report speech qué es lo que vamos a hacer contar qué fue lo que dijo mi mamá entonces cómo sería my mom said mi mamá dijo ese ya sabemos que ese dijo podríamos trabajarlo con ese that y ya saben que es mucho más formal entonces my mom said that ahora analicemos qué dijo que tú irás conmigo al doctor eso fue lo que dijo ella no 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 porque no podemos armar esos chismes hay que entender muy bien ese mensaje entonces que yo iré con ella al doctor solo fue lo que ella quiso decir en ese mensaje entonces vamos a cambiar ese you por el pronombre a y analicen muy bien eso luego tendríamos opciones de manejar ese will sí por qué porque podríamos utilizar ese will para indicar que algo sigue en pie cierto algo que todavía está presente y que probablemente ocurrirá ahora qué va a pasar también nosotros podríamos cambiar ese will por ese word o sea que lo podríamos colocar acá ambos podrían ser depende de qué de la intención de lo que usted quiera transmitir my mom said that I will o I will yes would go que más bien acá would go with 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 me que yo iré conmigo que yo iré conmigo quiere conmigo no quiere conmigo no quiere con ella entonces vamos a colocar ella she with she cierto no muchachos atentos algunas personas que les molesta esas recomendaciones o esas pausas que hago fuertes aquí porque a veces tienden a confundir pero yo lo que quiero es generar una alarma ahí para que eso no ocurra no podemos utilizar este pronombre sujeto acá sí porque necesitamos un pronombre objeto como es her eso también está en el canal pido que irá como recomendado you will go with her tú irás con ella que perdón no dijo que yo iré con ella al doctor to the doctor bien entonces tengan muy presente eso analicemos la situación my mom said I will go with her to the doctor mamá dijo que yo iré con ella al doctor este will nos está representando acá que es una situación o algo que sigue en pie ahora cuando utilizamos el would my mom said I would go with her to the doctor mi mamá dijo que yo iría al doctor con ella sí entonces mire que podría cambiar el mensaje puede ser que iría que ya no va o simplemente está relatando algo en el pasado tengan muy presente eso por favor hay muchachos look at this number four direct speech they couldn't do it he told me entonces yo no pudieron hacerlo él me contó él me dijo entonces que podríamos trabajar acá utilizamos que fue lo que él me dijo simplemente vamos a utilizar el verbo told aquí ok he told me él me dijo tengan presentes las estructuras acá está algunas pequeñas unas pequeñas indicaciones que podrían tener presentes él me dijo que he told me that you can include that to there ok también podríamos incluir que me dijo que ellos sí vamos a colocar aquí he told me they yes they what they couldn't voy a colocar ese couldn't acá también podríamos trabajarlo pero tendríamos otra alternativa él me dijo que ellos sí que ellos no pudieron tengan muy presente acá ustedes dirán pachi porque no cambia esta idea porque él me estaba contando por esas personas por ellos ahora podríamos trabajar ese could acá estoy trabajando negativo porque aquí está negativo también porque lo estoy trabajando porque estoy contando algo pasado reciente tengan muy presente eso pero podríamos trabajarlo ya en pasado en pasado perfecto con had been able to ya saben que eso no tendría un pasado perfecto sino que tenemos que hacerlo con el been able to como lo trabajaríamos they couldn't o la otra opción que sería they hadn't been able to to what to do it así sería entonces como lo haríamos analicemos la situación él me dijo que ellos no pudieron hacerlo ¿sí? algo probablemente reciente utilizando ese could con el asterisco que estamos indicando ahora si utilizo este estamos diciendo él me dijo que ellos no habían podido hacerlo ¿sí? este been able to también está en el canal para que se apoye también se podría entender él me dijo que ellos no habían sido capaces de hacerlo ¿sí? mira entonces como trabaríamos esa número 4 depende de la intención el uso de uno o del otro ya saben muchachos finalmente look at this number 5 direct speech she has sent this song twice she said that to me ¿sí? entonces que estamos diciendo ella ha cantado esta canción dos veces ella me dijo eso a mí tengan muy presente ahí muchachos que estamos trabajando ¿qué? presente perfecto ¿por qué sabemos de eso pacho? estamos utilizando el has auxiliar has para tercera persona en este caso de singular que es ella y el verbo en pasado participio en este caso que es sangra aquí lo tenemos ahora ¿cómo vamos a trabajar esto? entonces ella me dijo a mí podríamos trabajarlo con el verbo tell o say ya saben que se podrían intercambiar en algunos casos pero la estructura es la que can't voy a utilizar parte de esa estructura entonces ¿cómo sería? she said to me ella me dijo a mí she said to me muchachos atentos este tú es obligatorio acá al utilizar este verbo say say something to someone decir algo a alguien ese tú es importante ¿por qué digo eso? porque generalmente tenemos la tendencia a quitarlo y decimos she said me ¿sí? para decir ella me dijo si vas a decir entonces se said me utiliza la estructura del verbo tell ¿sí? que sería así she told me como esta de arriba she told me tengan muy presente a eso ahí muchachos ¿bien? igual va como tarea para que lo vean sigamos entonces she said to me ella me dijo a mí ¿qué? ya sabemos que ese that podría estar allí o no yo lo voy a dejar así she said to me that o she said to me ¿ahora qué viene? she yes she ¿qué vamos a colocar acá? has tengan muy presente esto presente perfecto ¿para qué? para indicar algo reciente tengan muy presente a eso ahí muchachos o también el pasado perfecto con had y obviamente hay que trabajar el verbo sing en pasado participio en este caso sang como lo tenemos acá ¿listo? she said to me that she has sang yes she has sang o she had sang ahora esta canción dos veces analicemos muy muy cuidadosamente esto que va a pasar acá this sung twice ¿listo? tengan muy presente esto muchachos sobre todo con esto ¿qué dice acá? vamos a utilizar entonces vamos a explicar con este has ella me dijo a mí que ella ha que ella ha cantado esta canción esta que está sonando dos veces ¿sí? tengan muy presente eso entonces este des trae a especificar algo allí y probablemente también al presente ahora ¿por qué estamos utilizando este has? porque estamos contando algo reciente ¿sí? algo reciente en esa situación si utilizamos este pasado estamos diciendo ella me dijo a mí que ella había en algún momento que he cantado esta canción esta que está sonando dos veces tengan muy presente ese uso de veces ¿por qué? porque también podríamos trabajar ese that ¿sí? y ya podría cambiar un poco el sentido eso depende de lo que ustedes quieran decir muchachos she said to me ella me dijo a mí que ella ha cantado esa canción esa que estaba sonando o esa que sonó o esa canción que se escucha por allá mire que eso depende canción dos veces o ella me dijo a mí que ella había cantado esa canción dos veces ¿sí? por allá en el pasado entonces ahí tenemos que tener muchos aspectos presentes espero que haya sido un poco más claro que haya aclarado un poco más el panorama igual ya saben que esta va a ser la primer clase de esta parte de report speech sacaré otra de pronto las que necesitemos para que todo nos quede mucho más claro tomen sus apuntes háganle un capture ahí muchachos espero como tarea por favor que vayan a ver dos videos recomendados ¿sí? ¿cuáles son? la diferencia entre say y tell y la otra es un repaso por todos los tiempos verbales que será una hora de clase para que sea muy provechosa bueno sin más me despido de ustedes agradecido por todo el apoyo trato de responder los comentarios todos los que más pueda pero se va complicando porque son muchos muchos muchachos no se sientan mal si a veces no les respondo pero es que es demasiado ¿ok? so bye bye my friends and see you next class i 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